A pesar de que Perú es el octavo país del mundo con mayor índice de reservas hídricas, tan solo un 1% del total disponible es consumido. A esto deberíamos añadir que el 9% de la población todavía no tiene acceso a agua potable y más del 20% no tiene acceso ni a instalaciones de desagüe ni a cobertura de tratamiento de aguas residuales. Estas carencias además se verían reforzadas por la existencia de deficiencias en los indicadores de calidad, cantidad y continuidad del servicio. Por todo ello, la brecha de infraestructura en este sector está calculada en torno a 50.000 millones de soles, que serían como unos 14.000 millones de dólares. En aras de mejorar estos datos, el Gobierno aprobó en 2017 un plan quinquenal, el Plan Nacional de Saneamiento, con vistas a cumplir los objetivos a nivel nacional, reflejados en el Plan del Bicentenario y a nivel internacional recogidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El modelo de gestión tendría en la cúspide el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y requiere de una profunda reforma de las entidades prestadoras, ya que en la mayoría de los casos los costes de operación y mantenimiento no están cubiertos por las tarifas, lo que pone en riesgo su sostenibilidad. Además de la puesta en marcha de programas de saneamiento a nivel urbano y rural, que han servido de estímulo para incrementar la inversión pública, hay que destacar una serie de apoyos de proyectos por parte de los organismos multilaterales, como Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, así como los acordos de cooperación con otros países, entre los que destaca España a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. A su vez existen otros tipos de proyectos para acceder al mercado, como los de obras por impuestos y las asociaciones público-privadas, todos ellos gestionados por el ente público Proinversión. Estos serían mecanismos para complementar y reforzar la inversión pública. Recientemente Proinversión, de hecho, ha publicado tres proyectos que pueden ser muy interesantes para las empresas españolas que ya tienen, no obstante, una dilatada experiencia en el Perú en este tipo de proyectos de agua y saneamiento, tanto en irrigación como alcantarillado, como plantas desalinizadoras, como de tratamiento de aguas residuales y plantas potabilizadoras. Estos tres proyectos serían, por un lado, la planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Maldonado, es un proyecto de 55 millones de dólares que se decidirá en mayo de este año, un segundo proyecto de obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable para la ciudad de Lima, proyecto de 480 millones que se publicará en marzo y se decidirá en el último cuatrimestre del año, y otra planta de tratamiento de aguas residuales en Huancayo, Tambo y Chilca, un proyecto de 172 millones que se espera que se publique en julio de este año.